que tal a todos les habla lee clon y les doy la bienvenida a un tutorial más de photoshop y lightroom en su sección de enfoque o nitidez estamos en nuestro capítulo número 3 de cámara raw enfoque de entrada sin procesar el tema que vamos a ver es enfocar con el fin de resaltar pequeñas texturas nuestro tutorial es el número 23 tenemos aquí esta fotografía vamos a trabajar un poquito al revés porque lo que queremos no es tanto enfocar a una persona no es tanto enfocar a una estructura sino lo que queremos enfocar es la textura las personas que por primera vez nos visitan son bienvenidos y son bienvenidos a suscribirse al canal el objetivo de suscribirse al canal es para que ustedes les llegue oportunamente todos los tutoriales que día a día se están publicando en el canal y no pierdan la información de cada curso por esa razón en este momento está saliendo un botón para que le hagan clic y se suscriban los vídeos son gratuitos y a mí me daría mucho gusto que formaran parte de esta gran comunidad de liglón y para poder contestarles todas sus preguntas y todos sus comentarios por tanto les invito a hacer clic y se suscriban tenemos en pantalla esta fotografía este es un animalito que se llama pavo real es es muy bello como podrán ver con todas sus plumas extendidas este animalito se encuentra en la península de yucatán méxico muy bien vamos a tratar de utilizar a este animalito para ver la textura de cómo podemos aplicarla con lo que es nuestra ventana de detalle aquí vamos a romper algunas reglas porque el objetivo es resaltar las texturas de estas plumas o de este animalito y vamos a ver cómo hacerlo por principio nos encontramos en lo que es nuestra ventana de básicos y empezamos a trabajar le pondríamos un poquito de exposición contraste también le manejaríamos las iluminaciones creo que las dejaríamos aquí las sombras las dejaría aquí los blancos los movería de esta manera y los negros los negros los dejaría aquí me pasaría yo la claridad y le subiría un poquito de la claridad un poquito la intensidad y un poco a la saturación muy bien en este punto vamos a ver cómo se encontraba nuestra fotografía nuestra fotografía se encontraba así le hemos dejado así sin embargo queremos ver lo de la textura para esto entonces ya nos vamos a nuestra ventana de detalle le hacemos clic y vamos a trabajar sin mover esto está aquí de lo que es el enfoque en la luminancia y me voy a acercar a la fotografía para que nos fijemos en esas partes de lo que es nuestra foto fíjense cómo tenemos aquí ruido voy a acercar un poco más para que lo vean y empezamos a trabajar la luminancia fíjense cómo estamos bajando la luminancia fíjense cómo se ha ido voy a quitar y lo voy a poner perfectamente está trabajando el detalle la luminancia si queremos detalle pero vamos a ponerlo por acá y lo que sería el contraste le manejaríamos el contraste de la luminancia le pondría yo un que será un 28 ahí tiene y el color el color lo manejaría también no lo dejaría en 25 al igual que es lo que es el detalle del color y la suavidad del color vamos a ver en este punto un antes y un después mi fotografía se veía de esta manera y lo hemos dejado de esta manera sin embargo todavía no hemos sacado esta textura en lo que son estas plumas de este animalito y en esto vamos a trabajar ahora vamos a nuestra ventana de enfoque donde dice cantidad y podríamos ponerle cantidad de enfoque fíjense tal vez lo manejaría hasta aquí más o menos sí creo que sí sin embargo estamos sacando un poquito de ruido y el radio vamos a trabajar sobre el radio también y le vamos a poner a diferencia de las otras fotografías que manejamos muy poco radio que vamos a poner más radio le vamos a poner un 5 16 fíjense cómo ha cambiado y el detalle el detalle de esto lo vamos a poner unos 10 puntos más y no usaría yo la máscara porque la máscara lo el objetivo de la máscara es sacar esos detalles en bordes y lo que queremos aquí es textura vamos a ver un antes y un después mi fotografía se encontraba así le he dejado así sin embargo como podrán ver hemos creado un poco de ruido aquí entonces tenemos que mover la luminancia la luminancia la pasamos por acá y ya tenemos un 69 de luminancia y sin embargo yo le quiero poner también lo que es detalle de luminancia y vamos a ver ahora un antes y un después mi fotografía se encontraba así le he dejado de esta manera fíjense ustedes en el enfoque me voy a acercar un poco más para que ustedes puedan apreciar esto la fotografía la hemos dejado de esta manera y fíjense cómo hemos enfocado perfectamente lo que es esta parte como si fuera un ojo de estas plumas y lo que es la textura la hemos resaltado también logrando un buen trabajo voy a aplicarlo nuevamente nuestra fotografía se encontraba así de esta manera está desenfocado de esta manera está con ruido y la hemos dejado de esta manera está enfocado y todo se ve mejor me voy a alejar para que ustedes vean al animalito en lo que es de su cuerpo esta parte fíjense cómo ha quedado esta parte aparentemente hasta parece que yo lo pinté y yo lo único que hice fue resaltar la textura me voy a acercar un poco más para que ustedes vean y vamos a aplicar un antes y un después mi fotografía se encontraba así fíjense cómo está borroso desenfocado y no se aprecia la textura con lo que hemos hecho la hemos dejado de esta manera fíjense cómo se resalta quiero que se fijen ahora en su pelaje del lado derecho cómo se encontraba esto nuestra fotografía se encontraba así fíjense ustedes y la hemos dejado de esta manera me voy a acercar nuevamente para que ustedes vean esta parte es la textura lo voy a quitar y lo voy a poner y si me regreso entonces a lo que es su cara su del pajarito quiero que lo vean que lo sepan puedan apreciar mi fotografía se encontraba así fíjense ustedes cómo tiene acá ruido y con lo que hemos hecho lo hemos dejado de esta manera le hemos quitado el ruido y si la hemos enfocado hemos sacado toda esa textura que tiene vamos a ver su pico mi fotografía se encontraba así vean ustedes cómo está desenfocado cómo nos permite estas dos ventanas conjuntas sacar la textura si ustedes pueden comparar lo que hicimos en el tutorial anterior con otro tipo de fotografía verán ustedes que no son los mismos valores tanto de enfoque como lo de reducción de ruido porque en esta técnica estamos dirigidos a ver lo que es y resaltar la textura de esta fotografía voy a encajarla para que ustedes vean bien la fotografía ahí está cómo se encontraba esta fotografía esta fotografía se encontraba de esta manera y de esta manera no logramos ver como siempre les he dicho a simple vista lo que hemos hecho me voy a acercar para que ustedes puedan apreciar ya de esta parte ojalá y podamos lograr verlo a esta distancia mi fotografía se encontraba así la he dejado de esta manera me voy a acercar nuevamente que veamos su cara la parte de aquí la de aquí mi fotografía se encontraba así vean cómo se encuentra no se ve la textura de esto no se ve enfocado su ojo no se ve muy bien la textura de lo que tiene aquí arriba de su cabeza y esto de aquí no se ve definido como lo hemos hecho anteriormente y con todo lo que hicimos la combinación de enfoque y reducción de ruido logramos esto fíjense ustedes la diferencia es bastante si nosotros queremos ver todo lo que hemos hecho de la fotografía en este caso es la letra p p de pedro aplico así que estaba la fotografía desde un principio primero aplicamos el básico y después la textura la dejamos de esta manera cómo cobra vida nuestra fotografía cómo se ven los detalles cómo se ve la textura si ustedes consideran que esta información es de utilidad les pediría que compartan este vídeo para que más personas se vean beneficiadas con estos tutoriales que son gratuitos espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regálame un me gusta si no se han suscrito suscríbase les espero en nuestro siguiente tutorial número 24 de photoshop y lightroom en su sección de enfoque muchas gracias a todos por su atención y hasta luego